Suelen decirme que soy cabezota, que soy tenaz, que si me entra algo en la cabeza no paro hasta conseguirlo. Y de hecho, a lo largo de mi vida, he llevado hasta el final cualquier reto que me he marcado, por muy difícil que fuera. Además de cabezota, siempre he sido tímida y he sentido vértigo en muchos momentos. También en el año 2011, cuando recibí la propuesta de participar en política institucional. Pero si fui capaz de hacer frente a diferentes retos anteriormente, también lo era para este. Desde entonces, he dejado a un lado la enseñanza por un tiempo para centrarme en el Parlamento de Navarra. Nuestro reto principal era llevar a cabo el cambio en Nafarroa. Y me prometí a mí misma que haría todo lo que estuviera en mi mano para conseguirlo. El esfuerzo de cada una de nosotras y de miles de personas hizo posible el cambio en el 2015. Estamos haciendo realidad algo que llevamos soñando mucho tiempo, porque hemos sido capaces de hacer frente a la resignación y al vértigo que nos han impuesto. Y ahora, en el 2019, tenemos una ocasión histórica de dar otro paso. Por todo ello, seré la candidata de H. Bindu a la presidencia del Gobierno de Navarra. He encontrado la fórmula para superar ese vértigo. La tranquilidad de contar con un equipo sólido, la experiencia de todos estos años, un proyecto político que me da total confianza y el apoyo y el cariño de mucha gente. Y sobre todo, la determinación de construir un cambio más profundo y una sociedad más justa y democrática. En 2015, la fuerza del cambio, fuisteis todas vosotras. Y ahora también lo vais a ser. Lo vamos a ser. Porque sois la fuerza del cambio.